what's up people todo tranquilo? bueno la hueá es esta, Trueno iba a sacar un disco, sacó el álbum entero, toma el álbum, llévala lo más interesante y más audiovisual vendría a ser Trueno con Nick y Nicole, Bizarrap va a sacar el tema Mami Chula y ahora vamos a reaccionarlo a ver qué onda, tiene una pinta bárbara, o sea vendría a ser un junte interesantísimo obviamente entre Trueno y Nicole porque son como las voces que están sonando más saladas en estos últimos tiempos Bizarrap, el productor del momento, nada, el tema Mami Chula tiene como interesante así de título es un audiovisual así que bueno, vamos a reaccionarlo a ver qué onda, gracias por estar acá en la vuelta guacho a ver esto che corte maleanteo, me hace muy... corte gitano lluvia de Trueno lluvia de Trueno hasta las pelotas con Nick y Nicole o sea, cuando ya estás con otro artista y de repente toda tu música empieza a apuntar a alguien a la vuelta pensé que era metalingüística cuando arrancó, que perdóname que les diga no sé por qué pero está lindo que esté la letra abajo así, los títulos a los tarantinos, pero está lindo, está lindo, está lindo, está lindo mirá, y remerita de Travis Scott puede ser, A$AP, ah no, A$AP Rocky, A$AP Rocky gigante, enorme, yo estoy tirando la de Travis Scott nada, bien, 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 va bien, va bien la cosa vos, cómo se envichó Bizarrap con ese tipo de estilo, con el estilo trap, con la guitarrita cuántos temas vienen sacando que son así, los últimos 3 o 4 sacando el de Homero, es como que todos así, con ese mambo el de CRO, el de Don Patricio, este, está cebado, está cebado, obvio me copa que usen el inglés, perdoname que te diga bo, cabe destacar que esto está, lo están haciendo en plena, este, plena cuarentena, o sea, nada, se juntaron, pum, a arranchar ahí, habrán conseguido un lugar, coso acá en Uruguay la cuarentena es como muy light, ya la movida es más consciente social, la gente se puede juntar, lo que no es conglomeraciones grandes pero, bo, esto está hecho en plena cuarentena y allá está complicada la weá todavía, la verdad, admirable, digamos a ver como sigue esto, cheb y no lo de en cuero ahí, cosa latina, eh, que pasó y no lo de en cuero ahí, cosa latina, eh, que pasó el flow muy trueno, batallero, viste, es tipo me hace que le tiraron la pista y el loco, tipo, la fluyó y quedó por matriz, yo soy así, llegué, me fui sí se viene sacarle el puesto a Moon, en cuanto a temita romanticón ahí, featuring con un chaboncito este es más trueno que Nicky, pero, oh, interesante todos los boomerang yo soy trueno niño, se ríe de esta área y cuando cuando me rap me apla de toda mi primaria yo soy trueno niño, el rap no es cualquiera yo soy de la boca y de acá, de la bombonera yo soy de los niños, generalmente lo intentes yo soy de la boca y de acá, de los dos puentes está bien, está perfecto, amigo, estás pa' esa bien, 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 guacho eh, la verdad eh, está interesante está lindo, pero que me voy a la otra cámara, chicos, espera eh, muy bueno el tema, muy lindo tiene toda la pinta que dentro de 10 minutos lo voy a estar escuchando en stream, cuando prenda debe gastar tipo, pim, pim, la lluvia del trueno o anabicos, o pim, pam, que se me va a colgar abundante eh, interesantísima la base, obviamente Luisa una joyita eh, era un triángulo que estaba bastante apuntando al éxito, Niki, trueno, Visa eh, le iba a pegar seguro el tema está lindo, tiene como un aire muy de afuera muy, muy, ya te digo, corte gitano corte, eh, así, viste las cartas todos ellos mismos saben que la temática va por esa eh, está lindo, le doy un le doy un 7 con 9 seguramente lo escucho dos veces más y pasa a ser un 8 8 para largo, pero bueno eh, nada, lo voy cortando por acá, si te gustó el video, pegarle un like ardo eh, sumate por favor, ahí dale, suscribite, este es el canal principal, tenemos canal de gameplays estoy todas las noches en twitch.tv barrado de lox, lo voy a poner abajo en la descripción eh, espero que te salen estas reacciones eh, nada, compartilo con tus amigos a weá, que ya está medio complicado de hacer porque ahora hay historias de internet, mantésela por Facebook agarraba, ponía a compartir, ahora no se puede pero bueno, Ulises, muchas gracias por toda esta weá, eh, espero que les escupe el video nos vemos chetos mal, eh, que la gente diga uy, que chetos estos pibes vamos, 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 vamos dale, dale, viernes viernes de que hoy que van a querer, cuéntenme, vamos quiero data quiero todo, vamos, dale, dale, dale dale, chetos chetos mal, vamos, vamos chetos